Bueno, pues ahora estamos en el arco de la calzada, aquí en León Guanajuato, parece ser que es un andador turístico y pues vamos a conocerlo, vamos a ver que tal, ya he venido en alguna ocasión por aquí, pero no está por demás visitarlo nuevamente y recorrer un bonito trayecto, aquí en León Guanajuato a través de Turismo México.